y aquí estoy domingo este domingo quería hacer el experimento de hacer un agujerito en una taza y aquí está mi taza aquí está un este es como uno no sé cómo se llama pero me dijeron que es para hacer agujeros y pues le puse agua le puse algo de una algo de es como un trapo y está adentro y lo voy a poner otra vez no sé qué es pero eso le ayuda para mantenerse abajo y ahorita ya le di varios martillazos y ya hizo el agujero y la taza sigue bien voy a seguir dándole otros martillazos a ver qué pasa espero que todo salga bien tengo un poco de temor que se me vaya a quebrar pero parece que todo está bien me estaba ayudando despacito porque no quería que se me quebrara pero ya le agujeramos ya tiene un agujerito así es que ahorita le voy a quitar con mucho cuidado y ya está se puede ver el agujerito perfecto ahora le quitamos el patito es una toallita para limpiar y así se ve por dentro se le cae un poquito de pintura pero ya pueden ver que ahí está el agujerito ahí está y la llenamos con agua y tarán si funciona estoy muy contenta porque por fin rompí con mi miedo y lo intenté ahora le voy a poner unas plantas para plantar mis suculentas o cualquier otra planta que tenga yo y tengo varias así es que felicidades si se puede si yo lo pude tú también